señores y señores vamos a proceder al famoso intercambio de regalos miren miren aquí regalos hay para tirar para arriba miren de quién será este grande mire de quién será un caballo y este otro pobre del que le tocó este regalo muchas me dan de que el que le tocó este regalo porque como se lo voy a dar por la casa y este montón de regalos tina no voy a confundir así que señoras y señores vamos a proceder a hacer el intercambio de regalos del amigo secreto dina el amigo secreto va aquí ponerle arriba ahí ahí dina a partir de donde son los suyos a partir de aquí pongo ahí unos dos que tres para esto para que hay una línea divisoria para cuando usted diga a dar bueno señoras y señores damos inicio al intercambio de regalos y quién va a ser si ustedes ven este familión es lo que somos y faltan dos que tres porque no pudieron ejercer presentes entre ellos jacqueline entre ellos david david hijo de la delita un muchacho bien guapo por cierto alto esbelto maravilloso y aquí mismo va el amigo secreto que me tocó a mí bueno ahora sí lo voy a usted para que proceda a usted espérenme espérenme vaya bueno entonces quien va a ser el primero espérense don maury vaya entonces aquí están todos aquí están todos los regalos de los participantes ajá ahora vamos a tenemos que jugar piedra, papel y tijera para ver quién le toca primero si es que le tiene que tocar a uno primero y ese va a ser la línea voy a rifar con 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 la más bonita de todas ja ya le vamos a ja ja atrévase atrévase hijo de lula estoy en problema ajá porque aquí todas estamos bonitas y el winner es la dina ah bien vivo eso ay pues téngame de aquí doña vale con ella voy a rifármela venga venga tía va papel, tijera 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 no porque le digo mano así vaya vaya yo empiezo la dina empiezo ay bueno me tocó me tocó y voy yo voy yo voy yo por mi primera participante vamos a botarla voy a entregar yo voy a dar mi regalo a mí mi amigo secreto o amiga secreta es una persona bien bonita algo negra pero 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 si es una persona que que aprecio mucho a todas las aprecio mucho pero como es mi amiga secreta no quiero tirarle más tiro y y así así para allá tendrías que atender esto entonces mi amigo secreto o secreta es una persona este negrita es una persona que aprecio mucho a todas las calles entonces una persona que le gusta mucho trabajar en la casa y en el monte en las milpas y en todo en todo terreno entonces pero como yo sé que todos van a decir si aquí a ustedes ahí a todas las veo todo terreno hasta los pisos todo terreno van a decir pero mi amigo secreto empieza con la letra E E ah ya sé que es y es la letra F F efervescente empieza con la letra S y es el que ah en la letra en la letra dígale en la letra en la letra mi amigo secreto es la letra la letra feliz amigo secreto intercambio de regalos y ahora ella continúa ella va a ver va a ver a quien ella sigue si tiene que abrirlo si tiene que abrirlo si que lo abra que lo muerda que lo abra que lo abra vamos a ver no lo abra porque el regalo es muy barato que le dio cállate Mauri no importa es con amor y cariño vaya que lo abra rompalo rompalo vamos a ver vamos a ver que se lo ponga no que se lo ponga vaya que chulo otro ajá que se lo ponga me los trabo todos dice ajá 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 vaya y después de usted yo voy a hacer una sección me voy a volver a meter por Lupita porque Lupita me le puede dar sueño ajá conejito conejito vaya vaya si vaya 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 falta voy a hacer voy a hacer la sección por Lupita no me hace que me le dé sueño entonces aquí aquí estoy aquí estoy vaya voy a hacer la sección después sigue usted porque ahí la dejé pero lo voy a hacer por Lupita entonces aquí tengo dos regalos y un amigo secreto aquí se sacó a una persona muy especial ella es Lucero la hija de tía morena jugó amigo secreto y su papelito le salió adivinen a quien le salió ajá estaba diciendo ayúa ayúa nadie dijo ajá nadie había dicho un poquito antes me olvidó que era secreto bueno este es el regalo de amigo secreto que se sacó Lucero hija de tía morena y es para Lupita Lupita está hablando amigo secreto aplauso ayúdenle a abrir ayúdenle a abrir ajá ahí tenemos a Lupita que Lucero hija de tía morena se la sacó a ella ajá ahí está ahí está ese es el regalo que las personas que están en Estados Unidos me dijeron ellas me dijeron que comprarles a las personas que se sacaron aquí en El Salvador ajá ahí está ahí está Lupita ahí está sí ah no ese es para que hiciera gusto ahora sí ahora este Lupita como estaba jugando amigo secreto estaba jugando amigo secreto Lucero hija de tía morena se sacó a Lupita pero Lupita también se sacó a alguien ese es el regalo que Lupita compró para entregárselo a su amigo secreto y adivinen quién es el amigo secreto de Lupita Lupita se sacó a una muchacha colocha alta blanca pero tiene dos hijos tiene dos hijos y adivinen quién tiene dos hijos aquí dos hijos ¿quién tiene dos hijos? ¿quién tiene dos hijos? no muchacha alta colocha yo no soy pero tiene dos hijos pero bueno entonces el amigo secreto que Lupita se sacó es Lucero entonces ella Lucero la sacó a ella y Lupita Lucero pero como Lucero no está aquí en El Salvador está en Estados Unidos la hija tía morena dijo el regalo que Lupita me va a dar a Miriam que se le entregue a la hermana de Lupita a Flor ahora va a abrirlo y ahí va a abrirlo así es que muchas gracias a todos los participantes de Amigos Secretos ahí está ese regalo es Lupita lo compró para Lucero pero Lucero dijo que se le diera a usted vaya vaya ahora Elisa le toca Elisa porque en usted quedó vaya vamos continuemos quien es el Amigos Secretos de Elisa vamos a ver quien será el Amigos Secretos de Elisa va a empezar a describir a esa persona vamos a ver como la describe dele pues dele